Un gran halago que te han elegido como un investigador destacado en esta disciplina dentro de la química orgánica que es una de las ramas de la química más importantes del país. Es un trabajo, es un galardón, si bien hacia mi persona, pero es fruto de mucho esfuerzo y de un trabajo en grupo donde involucra becarios, postdoctorales, doctorales, alumnos de grado y investigadores ya formados. Recordamos que es el premio Eduardo Gross. Claro, el premio Eduardo Gross es un premio que se da cada dos años. La Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica brinda cada dos años, como decía, galardón a los investigadores menores de 45 años, destacados obviamente en la química orgánica. ¿Y qué aspectos reconoció esta sociedad para otorgarle este reconocimiento? Bueno, se valora un poco la trayectoria que tiene que ver en cuanto a la cantidad de publicaciones, pero sobre todo también a la formación de recursos humanos, o sea, las tesis de doctorado, la dirección de investigadores y de becarios postdoctorales, sobre todo como una especie así de mentor para las generaciones más jóvenes. ¿No es la primera vez en su caso personal que obtiene un reconocimiento de este tipo? En el 2016 me dieron un premio en la Academia Nacional de Ciencias, también por destacado investigador joven, sí, por suerte ya no, el segundo. Recuerden, ¿cuál es la línea de investigación que está trabajando? ¿Sobre qué temas está investigando? Bien, esta línea tiene en cuenta dos temáticas diferentes, una que es la de sistemas organizados, o sea, la que tiene que ver con el uso de surfactantes en solventes como agua o solventes no acuosos, y líquidos iónicos, que es la temática que yo estuve trabajando en mi postdoc en el exterior, y que pude traer aquí al departamento de química y poder fusionar con lo que ya hacíamos hace ya unos años durante mi doctorado, y tiene muchas aplicaciones en el área de la nanotecnología, porque permite, por ejemplo, sintetizar o formar materiales de muy pequeño tamaño, para que te den una idea, del orden de un milímetro dividido un millón de veces. Es un material que no se puede ver a simple vista, pero que por técnicas especiales se puede corroborar su formación. Y sirve, por ejemplo, tiene aplicaciones en la nanomedicina, por ejemplo, la síntesis de nanopartículas, por ejemplo, de un polímero que es quitosano, que tiene aplicaciones, por ejemplo, para tratar, como alternativa, para tratar la mastitis bovina, una problemática que tiene impacto en la región. Por último, profesor, ¿cuándo será la entrega de este premio? Este premio se va a entregar el 8 de noviembre en Mendoza, donde se realiza el Congreso de la Sociedad Argentina de Química Orgánica, que abarca del 5 al 8 de noviembre. Ese día, el último día del evento, me va a tocar dar una charla plenaria explicando un poco los logros alcanzados durante estos años y que han sido fruto del premio.